Muy bien, vamos a conversar con la especialista justamente sobre el trabajo que realiza la UGEL. En este sentido, ¿cuál es la planificación que se viene desarrollando con respecto, bueno, a monitorear un poco los colegios, pero en cuanto a hablar de que usted maneja? Justamente este mes, el 26 de abril, iniciamos ya con los simulacros nacionales escolares. En los tres turnos ya tenemos las 13 símbolos para poder realizar los simulacros en instituciones educativas. Ya que todas las instituciones educativas a nivel nacional tienen que participar de los tres simulacros nacionales que hay. ¿Hay algunas especificaciones, digamos, claras a todas las instituciones para que puedan realizar los simulacros? Por supuesto, cada institución educativa se le ha hecho llegar ya su protocolo ante el simulacro. Ya ese simulacro va a ser un simulacro por sismo en un escenario de riesgo de 8.5. Claro que sí. Allí participan no solamente las instituciones, sino también los hospitales, ¿no es cierto?, y algunas autoridades también. Por supuesto, la invitación está hecha para todos los aliados estratégicos, para la municipalidad, para la policía, los bomberos, Hospital San José, con la subprefectura y la fiscalía. ¿Hablen un poco de la importancia de estos simulacros? Claro, es importante para... los simulacros son importantes ya que esto hace pues que las instituciones educativas estén preparadas para enfrentar cualquier emergencia, cualquier desastre y mitigar todo tipo de peligro. Sobre todo que también en los colegios hay una cultura de prevención. Por supuesto, cada institución educativa cuenta con su plan de gestión de riesgo y plan de contingencia. Ahora, la información que ustedes manejan una vez que se realiza el simulacro, ¿a dónde la envían? Al portal del Perú Educa y también a la UGEL Chincha. Nosotros como UGEL tenemos un EMET, que es un espacio de monitoreo de emergencia de desastre, y ellos informan al COEMINEDU. Señorita, digan, ¿este plan de contingencia que usted señala seguramente implica capacitación a brigadas, escolares y todo este trabajo? Justamente el día 11 y 12 de este mes, que es jueves y viernes, tenemos la capacitación en el colegio 22236, a partir de las 2 y media de la tarde hasta las 7 de la noche, a los docentes y directores que pertenecen a la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos de todas las instituciones educativas. En los colegios se forman las brigadas, no solamente de docentes, sino también de alumnos, ¿verdad? No, los estudiantes no participan de las brigadas, solamente los docentes. Solo docentes y padres de familia pueden integrar las comisiones, más no estudiantes. Está prohibido por el Ministerio de Educación que participen los estudiantes. Ahora, ¿los círculos de seguridad también son importantes? Claro que sí, para eso es el taller, para que los docentes conozcan cuál es el trabajo que deben de realizar en todo lo que es medidas de prevención. Ya ellos saben que tienen que tener señalizado todas las zonas, tanto seguras como las zonas vulnerables, tener sus extintores y contar con un mapa y un croquis de evacuación, tanto externas como internas. Depende de la institución educativa. Algunas instituciones educativas tenemos la que sacan en Hermeño, en el Joaquín Hermeño, cual no tiene un área específica para poder evacuar dentro. Ellos hacen la evacuación externa. Ellos tienen que contar con un croquis de evacuación externa para saber dónde van a evacuar los estudiantes. ¿Qué hay con los centros educativos que están cerca al litoral chinchano? Y también a colegios, por ejemplo, de la Serranía de Chincha. La Serranía también hace por sismo, pero si hablamos de Chincha Baja y Tambo de Mora, ellos hacen un simulacro por sismo y tsunami. Ellos saben que el simulacro es por sismo y tsunami. Ellos hacen la evacuación. Tenemos el colegio Miguel Grau Seminario que evacúa a una plaza, creo que es en la plaza San Luis. Ellos hacen su evacuación hasta la plaza San Luis. ¿Cuántos simulacros se ha destinado para este año? Este año tenemos cinco simulacros. El primero es el 26 de abril, el segundo el 31 de mayo, que justamente coincide con el simulacro de Indesi. El próximo que es el 11 de julio, el otro es el 11 de octubre y el último que es el 22 de noviembre.